Muy buenas tardes en primer lugar. Muy buenas tardes en primer lugar. Por eso yo voy a optar por algunas tesis provocadoras y que lo que provoquen sea lo que produzca aquí la mayor discusión o el mayor interés y eso sería lo que podremos discutir con un poquito más de profundidad. Lo primero es que estoy vestido de guayabera, eso no es casual, iba a venir vestido de traje y corbata. ¿Por qué he oído hablar tan mal de la academia en esta semana aquí y contraponer el marxismo a la academia, a la lucha política a la academia? Que quería marcar la nota discordante con respecto al asunto. Tuvimos una excelente exposición académica, marxista y revolucionaria en la mañana de hoy. Eso me libra del pecado de que finalmente no me puse el traje y la corbata porque era bastante complicado llegar aquí en traje y corbata con el calor y con el tipo de transporte que iba a usar hoy. Y por eso opté por la guayabera y no por el jeans y la camiseta. En una ocasión Fidel Castro tuvo una circunstancia parecida cuando alguien le increpó que estaba en un evento de presidente en traje militar. Y Fidel Castro dijo que había muchas personas de civil que se veían vestidos de militar con el traje puesto. Es decir, aquí no vale eso de que el hábito hace al monje, pero creo que es importante para el marxismo reconocer que no solo en la temática de la epistemología o la teoría del conocimiento como se hablaba a principios del siglo XX, es relevante prestarle atención a la discusión académica y al tipo de profundidad a que nos convoca Carlos Marx en toda su obra. Yo voy a esbozar algunas tesis generales, las voy a nada más que entreabrir y de ahí en adelante pues lo que provoque las preguntas será lo que trabajaremos con más profundidad. Mi criterio con respecto al debate contemporáneo sobre las fuentes del marxismo, la historia del marxismo, los documentos originales, las traducciones, es que hay que trabajar en primer lugar con lo que el público conoce, porque es muy importante para el debate político, muy importante para el esclarecimiento de discusiones y para la vida académica, los textos originales y el recuperar y conocer lo que no se conoce, pero el marxismo que existe y funciona, funciona sobre la base de textos que han sido difundidos. Y nosotros no podemos borrar eso de la noche a la mañana, por eso lo que voy a hablar no está basado en nada original, nuevo que apareció, porque leímos algo diferente en marzo, encontramos una traducción mejor, sino en base a lo que se puede leer de las obras de Marx en lo que está publicado muy ampliamente como obras fundamentales del pensamiento marxista. El tercer punto al que me quería referir es que la epistemología es una palabra que hoy se usa, a principios del siglo XX se usaba más teoría del conocimiento o nociología, más o menos alrededor de la década del XX hay un cambio a partir de la academia precisamente y del positivismo y se comienza a usar más epistemología para designar no una teoría en general del conocimiento, sino una teoría de la ciencia y el conocimiento científico. Hay una vertiente que es completamente psicológica del asunto, es decir, la epistemología evolutiva y el tratamiento de la epistemología en psicología. Es, digamos, que un uso conceptual un poco diferente a este filosófico general. Pero hoy llegamos al punto en que tenemos debates epistemológicos que vuelven al tema del conocimiento en general sobre la base del análisis de lo que es el conocimiento científico o las impresiones y debates que se tienen sobre la ciencia y el conocimiento científico. Es decir, creo que se ha completado un ciclo bastante amplio en el que de nuevo volvemos a hablar sobre el conocimiento humano en general a partir de lo que hemos ido concretando acerca del conocimiento científico, la ciencia y la tecnología. Ese es un elemento importante. Algunos pretenden que la tecnología, que la epistemología es neutral. La epistemología no es neutral. La epistemología y las creencias epistemológicas, sobre todo cuando se habla de creencias epistemológicas plasmadas en el nivel ideológico, causan muertos, provocan muerte. Y ese es un elemento importante que en el marxismo tenemos que tomar en consideración. A veces el aferrarse a determinadas ideas de cómo es el conocimiento, el lugar del ser humano, etc., termina en gigantescas discriminaciones sociales y en atrocidades políticas. Y detrás, en el fondo, hay raíces de tipo epistemológico. Para el marxismo ha sido siempre muy problemática la cuestión de la teoría del conocimiento o de la epistemología. Voy a usar el sinónimo para entender en sentido general de qué estamos hablando. Y quiero formular esa pregunta con mucha claridad. ¿Por qué ha sido esto tan problemático para el marxismo? Que fue discutido en la época de Lenin. Los contemporáneos de Lenin no entendieron nunca por qué se sentó en época de revolución y de persecución a estudiar libros de epistemología y a discutir sobre teoría del conocimiento en particular. En aquella época se usaban como sinónimo todavía las dos palabras. Muchos le han criticado a Lenin en haber tenido una aproximación a cuestiones de teoría del conocimiento supuestamente sólo política, por motivaciones sólo políticas. Es verdad que había motivaciones políticas fundamentales, pero había un debate básico sobre la comprensión de la dialéctica detrás de la discusión sobre el conocimiento en Rusia. No sólo el debate de 1908, sino el debate anterior con Plejanoff y la interpretación del marxismo de Plejanoff. Y esto se va a mantener hasta el final de la vida de Lenin, porque hay la tesis de que Lenin cambió cuando escribe los cuadernos filosóficos en el 15 y que cambió radicalmente, que tuvo una ruptura epistemológica con sus concepciones de 1908. Pero el Lenin de la década del 20, cuando se publica en la República Soviética, se publica el materialismo y el imperialismo de nuevo, vuelve a decir que es un excelente texto para entender la dialéctica. De la manera que podemos decir que Lenin estuvo equivocado si no coincidimos con su punto de vista, pero no podemos decir que cambió de opinión en 1915 cuando repite exactamente lo mismo en 1908 y le vuelve a caer arriba a Bogdano diciéndole atrocidades, horrores, como se trataban entre ellos, que era una característica de la polémica de la época. Yo creo que aquí hay que prestar atención a varias cuestiones. Primero, en el marxismo hay una tensión muy fuerte entre ciencia, ideología y doctrina. Muchas veces entendemos la ideología como el ideario. Yo no entiendo la ideología como el ideario, es decir, como el conjunto de ideas de que se nutre un proceso político, digamos, una ideología revolucionaria. Entiendo la ideología como parte de los sistemas de ideas, como un sistema de ideas, diferente de los otros dos sistemas de ideas que conocemos. Este es un planteamiento teórico que va a matizar lo que voy a decir y podría generar mucha discusión, pero es importante tenerlo en cuenta. Es decir, la base de la diferencia está en el concepto. Si yo entiendo por ideología el ideario, estoy mezclando la doctrina de tipo política que tiene una argumentación que puede venir de la ciencia o no, no es una teoría científica, pero puede venir de la ciencia, apoyado por la ciencia, y construye las ideas de un proyecto político con cómo funcionan esas ideas para que sean asimiladas por la inmensa mayoría. Y a eso es a lo que yo llamo ideología. Es decir, a la traducción a un lenguaje comprensible por la inmensa mayoría de las principales tesis de un proyecto ideológico cualquiera. Podría ser estético, podría ser moral, podría ser de ideología política en particular. Y para alcanzar eso hay que simplificar. Para llegar a la última persona, con el último o el más bajo nivel cultural, hay que expresar la idea política de una manera llana y simple. Y por eso todas las ideologías, no importa cuál sea su signo, ni cuál sea su historia, su historia nos dice si lo realizó de una manera o no, pero cualquier ideología tiene la virtud de poder llegar a millones de personas y en esa virtud está en su defecto. Llega pagando el precio de simplificar sus verdades políticas o sus tesis políticas, si son políticas éticas, si son éticas o las que fueran. Y ese precio va a tener un costo porque la ideología no va a vivir en el texto de fundamentación. La ideología va a vivir en los millones de personas que van a asimilar esa ideología, que están en contextos concretos formando parte de la estructura social de manera diferente y por tanto van a actuar como grupo. De manera que la mejor de las ideologías va a tener siempre excesos, malinterpretaciones y sobre todo va a tener una resistencia gigantesca al cambio. Porque las personas asimilan esas verdades simples y este es un problema que arrastra también el marxismo como ideología. Reitero la idea de que es una gigantesca ventaja y en la gigantesca ventaja de poder llegar a millones está la debilidad de que pago el precio de simplificar mucho las cosas. Y creo que a veces no distinguimos entre el análisis de tipo científico, el análisis de tipo doctrinario, que tiene que ver con llevar ideas científicas o no a una causa, por ejemplo, si es en política, de tipo político para avalar determinado proyecto de tipo político y ya la vida ideológica concreta de las ideas que llegan a las personas de manera muy específica y particular. Me gustaría entrar en un punto delicado que es cuál sería la concepción del conocimiento que pudiéramos extraer de Marx. Lo que voy a decir es absoluta interpretación. Mi interpretación de mis lecturas de Marx. No pretendo que tenga que ser la interpretación, pero voy a tratar de tocar algunos puntos importantes que me parecen que denotan, si no todos, elementos que no deberíamos nunca pasar por alto al hablar del problema del conocimiento en la contemporaneidad desde la perspectiva del marxismo. Bueno, primero, en Marx es indudable que hay un énfasis en la necesidad de la ciencia y de un abordaje científico de las cuestiones políticas y sociales, en particular del cambio social, del cambio de tipo histórico de la sociedad. Si no, no habría escrito el Capital. Creo que eso no es necesario argumentarlo mucho. Pero en la época de Marx, la ciencia y la tecnología no se habían convertido en factores esenciales de la producción ni se habían traducido, como en la época actual, en factores de socialización y de creación de sentido en la sociedad contemporánea. Hoy es todavía más importante que el marxista se ocupe de la ciencia y de la tecnología. Yo rechazo de manera prácticamente absoluta esa idea de que los que trabajamos marxismo tenemos que saber de política y en ese sentido seríamos personas para las cuales la matemática no nos interesa. Nosotros estudiamos historia, ciencias sociales, ciencias políticas. Es un error grave. No es solo la época de Marx y el énfasis de Marx en la importancia de la ciencia, la tecnología y la investigación y la comprensión de la dialéctica como método de investigación. Es que hoy la ciencia y la tecnología se han convertido en factores, primero, básicos del sistema productivo, pero básicos del sistema de reproducción de las ideas. Hoy la comunicación social entre los seres humanos se realiza más mediada por la tecnología que nunca antes, mediada por inventos científicos que producen control social y toda una serie de fenómenos, mucho más que antes. Y la producción de sentido va por ahí. Un elemento clave de la producción de sentido es que en nuestra época está prácticamente identificado el concepto de verdad con el concepto de ciencia. En la vida cotidiana. La gente supone que algo verdadero es algo científico, que algo científico es algo verdadero. Y se usan estas palabras como si fueran sinónimos, aunque sabemos que no lo son. Bueno, ¿cuáles serían a mi juicio los principales presupuestos epistemológicos que Marx nos aporta y deberíamos siempre tomar en consideración? No pretendo ser exhaustivo, pero sí insisto en la relevancia de estos que voy a mencionar. Primero es la centralidad de una categoría, la categoría práctica en la teoría de Marx. La centralidad de esa categoría para entender el conocimiento es fundamental. Marx no habla del conocimiento como acto individual o como acto colectivo. Es decir, no lo psicologiza. Lo trabaja dentro de la comprensión del acto práctico del ser humano. Por tanto, ya se es miembro de una entidad. En ese sentido, no hay una concepción de génesis del conocimiento, sino de entender el estado del conocimiento o el proceso del conocimiento en el estado en el cual se encuentran las personas, que es de realización de una actividad práctica. Quiere decir, en términos muy filosóficos, el objeto del conocimiento está dado para Marx en forma de práctica. Es decir, no está dado en el acto psicológico individual o explicado como acto psicológico individual ni como acto psicológico colectivo, sino como una resultante de un tipo de proceso social a partir de esta categoría. Después, si es necesario, entramos un poco más en el asunto. Otro elemento central de la comprensión del conocimiento en Marx es la dialéctica, el entender la dialéctica como método de descubrimiento. Muchos dicen que Marx coquetea en el capital con la dialéctica hegeliana. Yo digo que Marx está expresando una dialéctica propia a través de un conjunto de elementos que aglutina, que voy a mencionar a continuación, donde uno de ellos es la referencia constante a la dialéctica hegeliana y sobre todo a la negación de la negación porque a Marx le está interesando el proceso. Si vamos a Engels, nos vamos a encontrar énfasis diferente. Casi siempre los textos de Engels enfatizan la interrelación universal porque está trabajando la problemática de la naturaleza, de las ciencias de la naturaleza y cosas así. Ahí creo que tenemos un elemento importante. Si vamos a hablar del método de Marx, estaríamos hablando de un método dialéctico, pero de una comprensión de la dialéctica que no es la dialéctica de la ejemplificación, no es la dialéctica de un formato previo que le aplico a la realidad, sino es la búsqueda del descubrimiento de una realidad a partir de entender la historia de esa realidad. Es lo que Marx simplifica en una frase extraordinaria que consiste en hablar de el descubrir como develar la lógica especial del objeto especial. Es decir, concibo un objeto especial que tiene una historia y reconstruyo desde la postura cognoscitiva esa historia. Eso está bastante alejado de lo que es el realismo ingenuo, aunque algunas personas lo clasifican como realismo ingenuo. La clasificación de esta tesis de Marx como un realismo ingenuo de la postulación de una realidad objetiva al margen es porque no se ha comprendido lo que mencioné en primer lugar. Es decir, la categoría de práctica. Toda la actividad cognoscitiva está envuelta en esta burbuja que es la burbuja de la práctica. Por tanto, en Marx hay un elemento constructivista importantísimo, pero Marx no es un constructivista. Hay un elemento de objetividad importantísimo, pero no es un objetivista porque la práctica cambia. La práctica depende de los elementos estructurales de esa práctica que están descritos en el capítulo quinto del Capital cuando analiza el proceso de trabajo. Y en eso hay una coherencia extraordinaria desde el punto de vista metodológico. Entonces, en tercer lugar, tendría que hablar de una concepción de la objetividad. la objetividad como distanciamiento del sujeto y la objetividad como reconocimiento de la existencia de ese objeto que se va a investigar en una historia. De esta manera, el concepto o término técnico podría seguir siendo objeto, pero Marx habla sobre todo de proceso. Y el objeto que Marx trabaja es un proceso que se analiza. No es nunca estático definitivo o estados iniciales o finales o algo que se mueve de un estado a otro estado y lo que interesa es el estado en el cual está y no el devenir. El devenir es lo más importante que interesa a Marx. Ahora, les había dicho antes que hay ciertos elementos que Marx utiliza. Están presentes en el Capital y están presentes a lo largo de toda su obra. No es solo la recurrencia a cierta referencia permanente a las formulaciones hegelianas. Hay en Marx un trabajo muy delicado en cada una de sus obras. El Capital, el primer tomo del Capital en particular es un ejemplo brillante de ello en el que trabaja con minuciosidad el concepto de que se trate y al mismo tiempo está en todo momento recurriendo a una expresión metafórica con respecto a eso que investiga. No encontramos en la obra de Marx sólo recurso conceptual. El recurso conceptual está constantemente acompañado del recurso metafórico y el recurso metafórico conecta lo que se está investigando con el resto de la cultura. Puede ser una metáfora que me mueva hacia la literatura, puede ser una metáfora que me mueva hacia cualquier otra área de la cultura. Para mí este es un elemento muy importante del método dialéctico de Marx y de la manera en que Marx asume la dialéctica más allá de una formulación u otra formulación. Yo le llamo a eso vivalencia de concepto metáfora. Pero hay otra vivalencia importante. Yo sé que a muchas personas no les gusta que se diga que Marx es dual, pero para mí Marx es alguien como Bolívar montado encima de un caballo y desde ahí tiene un pie en un lado y un pie en otro. Hay una vivalencia importante entre estructura y proceso. Marx tiene importantísimas categorías, conceptos que denotan estructuras, por ejemplo, formación económico-social, pero nunca está solo. Ese concepto que denota una estructura está al lado de las metáforas que denotan un proceso y constantemente lo que nos investiga y nos presenta nos lo presenta estructuralmente pero nos lo presenta procesualmente. Y esa es una característica importante que separa a Marx como científico y como persona que concibe el conocimiento como elemento que está trabajando en su teoría de la ciencia clásica. En ese sentido Marx tiene un pie en el pensamiento no clásico. El pensamiento clásico se centra en el concepto y en el concepto se queda. La metáfora es un adorno. En Marx la metáfora no es un adorno. Cuando Marx dice que el obrero es un esclavo no está adornando el discurso está expresando a través de la metáfora un concepto completamente diferente y lo está explicitando como proceso. Por eso llamo la atención sobre esta manera de entender el conocimiento. Otro elemento importante en mi juicio es el reconocimiento que hay en la obra de Marx del vínculo que existe entre la práctica la sociedad el conocimiento y los sistemas de ideas. No hay una ingenuidad en eso. Es decir hay un trabajo a nivel de teoría pero hay una extensión a lo que puede ser válido para la práctica política y una extensión a lo que puede tener consecuencias de tipo ideológica y que debería ser instrumentado de manera ideológica. Y por eso trabaja los tres niveles y a veces están en un mismo texto. Lo que no he encontrado es que le falte a la fundamentación ideológica el basamento científico. No encuentro en Marx la postulación ideológica abstracta que no esté avalada por determinado trabajo conceptual y determinado trabajo teórico. Por eso si ustedes buscan en lo que hoy se llama y se caricaturiza bastante el método científico si usted le pregunta a un físico o un matemático de profesión o a un biólogo o a un químico suele decir que el método científico es un resultado de la experimentación en las ciencias naturales. Sin embargo la mayoría de los autores que trabaja en los orígenes del método científico reconoce que no es con Galileo y con Newton que se terminó el proceso. El proceso termina en el siglo XIX y tiene una gigantesca importancia el devenir de lo que se llaman las ciencias sociales y en particular la manera en que Marx construye el proceso del conocimiento en su investigación del capital y en ese plano deberíamos pensar un poquito más en eso que hoy se ha caricaturizado demasiado como método científico y que nos separa completamente las ciencias sociales de las ciencias naturales cuando tenemos un antecedente fundamental para entender el proceso del conocimiento en el modo en que Marx construye su teoría. Y en el conjunto de estas cosas que les acabo de mencionar es que yo baso la idea de que Marx se encuentra ahorcajadas entre dos épocas eso está fundamentado en algunos textos ahorcajadas entre dos épocas y podemos entonces hacer una lectura de Marx muy clásica y muy dogmática o una lectura de Marx muy abierta a procesos que han venido trabajándose después parcialmente en la ciencia del siglo XX. Quisiera ahora referirme a algunas cuestiones de actualidad. Yo quisiera ir aquí muy rápido nada más lo voy a enunciar no voy a explicar nada y si hay interés pues ahí veremos. Primero debemos seguir pensando que el conocimiento va por un camino la vida va por otro camino y la sociedad va por otro camino. ¿Alguien podría ponerme un ejemplo de producción de conocimiento sin vida y sin sociedad? ¿Por qué entonces seguimos empeñados en una clasificación de la ciencia en escalera ciencias físicas químicas biológicas para después poner las sociales en total al total arbitrio de a quien se le parezca? Ahí tenemos una cuestión epistemológica fundamental en la cual el marxismo tiene algo que decir. El problema del conocimiento ¿hasta cuándo vamos los marxistas a seguir hablando del problema del conocimiento cuando por todas partes aparece ante nosotros el problema de los conocimientos? No solo de la diversidad de los seres humanos de los diferentes momentos de la historia sino del resto de las especies que habita este planeta. Me pueden yo le dije a Félix si tenía una caja para ponerme a mí en una caja por los tomatazos las plantas producen conocimiento claro no conceptual no verbal los animales producen conocimiento hay una gigantesca producción de conocimiento a la cual le damos la espalda todos los días sigo muy rapidito ¿por qué seguimos pensando que podemos reorganizar la vida de modo capitalista y nos comprometemos con el concepto de sustentabilidad y no pensar en la necesidad de reorganizar la vida de una manera que sea compatible con las otras formas de producción de sociedad de producción de vida y de producción de conocimiento en el planeta? Hoy esa es una de las gigantescas trampas que el imperialismo puso delante del marxismo y que proyectos políticos el nuestro en particular lo ha asumido el ideal de la sustentabilidad que no es más que el ideal que epistemológicamente y políticamente el sistema es capaz de aceptar como lo mínimo realizable lo mínimo en lo cual está dispuesto a ceder por ese camino no vamos a llegar a ninguna parte existe otro tema muy caliente en la actualidad que es el de las epistemologías del sur epistemologías complejas y epistemologías del sur yo soy muy partidario de una idea clave que tienen las epistemologías complejas y del sur y es la idea de la diversidad epistemológica del mundo hay más de una teoría son un conjunto bastante amplio de teorías esa es una idea clave pero atención hay una contradicción profunda en todas las epistemologías complejas y del sur nosotros no podemos postular diversidad para las ciencias sociales para el conocimiento social y seguir suponiendo que es posible entonces la física una la química una y la biología una si introducimos la diversidad y la fundamentación de la diversidad para las ciencias sociales o aprendemos como los físicos a vivir con una física del macromundo y una física del micromundo o tenemos delante de nosotros una contradicción flagrante que las epistemologías del sur tienen que resolver no puede haber diversidad para un lado y no diversidad para el otro lado la clave aquí a mi juicio está en que nuestro conocimiento es terrenal nosotros no producimos conocimiento del mundo tal cual es sino del mundo tal cual lo vemos como especie biológica que ha evolucionado en el planeta primero como especie biológica y después culturalmente y eso hace que nuestro conocimiento tenga los sesgos más inimaginables como vamos a seguir concibiendo que el de la física es exacto y el de las ciencias sociales no lo es ahí tenemos un problema epistemológico clave en la contemporaneidad y quiero terminar con un tema que me gustaría colocar en la mesa de discusión sino para hoy para el futuro estamos viviendo la época de un cambio social profundo el imperialismo está cambiando la ideología del consumismo la ideología del consumismo surgió en la década del 20 del siglo 20 pero no triunfó hasta la década del 50 porque le faltó el vehículo para triunfar el vehículo para triunfar fue la imagen la televisión con la radio no era suficiente para extender esa ideología que consiste en la ideología de la constante insatisfacción no es consumir mucho consumismo se puede consumir mucho o poco y ser consumista porque la ideología del consumismo consiste en que la necesidad de consumo se satisface creando una nueva necesidad de consumo a diferencia del consumo de una necesidad vital tengo sed tomo agua y sacio la sed quedo satisfecha la necesidad una necesidad de consumo se realiza creando una nueva necesidad le compraste un muñeco al niño y el mismo muñeco se encarga de decirle al niño que le compre ropa por ejemplo ahí va compraste un equipo de televisión y te encuentras que en el prospecto tiene un asterisco y el asterisco te dice que hay algunos modelos que no tienen esta característica que el tuyo debería tener y tú vas y miras el tuyo el tuyo no tiene la característica nunca va a tener la característica porque ese es el gancho para que entiendas que lo que acabas de comprar ya está viejo necesitas comprar otra cosa nueva y ahí aparece toda la serie que nos engarza en el consumismo eso está cambiando de manera fundamental pero ahora lo que está cambiando no es el aspecto ideológico por delante el discurso por delante están cambiando las circunstancias materiales es decir no es el proceso de la década del 20 donde hay la postulación de una idea que no tiene vehículo se está creando el vehículo y el vehículo está siendo acompañado de una academia científica que está produciendo la ideología esa nueva vertiente del consumismo se llama transhumanismo les llamo la atención porque en los textos marxistas no he visto trabajo sobre el transhumanismo no es poshumanidad o poshumanismo el transhumanismo la idea de que los seres humanos podemos mejorar sobre la base de transformar nuestro cuerpo incorporando la tecnología a ella a el cuerpo y trascender de esa manera la planteó Huxley en la década del 50 pero la están trabajando hoy las principales universidades del Reino Unido y de los Estados Unidos pero lo más grave se están creando las condiciones materiales para que esa ideología sea campo fértil para la salvación de unos pocos ahí lo dejo muchas gracias muchas gracias Carlos entonces le damos la palabra a Carlos Pérez Soto quien nos prometió al inicio que iban a ser tres minutos pero bueno conociendo al profesor y uno de los temas a los que se dedica el marxismo ha oscilado yo creo entre una lectura formada desde el neocantismo que es heredera de la ilustración y una lectura que apela a Hegel buscando evitar las dicotomías las exterioridades los llamados mecanicismos de la ilustración pero a su vez se podría decir que los marxistas que han apelado a Hegel que son minoritarios en su mayoría como Lukacs como Marcuse como Kossik como blog lo han considerado a Hegel como una mera reacción al neocantismo que se ha impuesto a través de las ciencias sociales y se han quedado de algún modo atrapados en ese carácter reactivo sin apelar ni leer a Hegel mismo en su coherencia propia sino más bien leyéndolo siempre a través de Marx incluso considerando a Marx como una autoridad indiscutible en lo que concierne a Hegel cosa que un lector detallado de Hegel pondría en duda siempre que se conectan los términos marxismo y epistemología y creo que este es el caso es para defender su carácter auténticamente científico por un lado los ilustrados continuadores del neocantismo para ellos esto significa identificar la ciencia y el método científico por un lado como digo y contraponer por otro la ciencia y la ideología pero también significa identificar a la dialéctica con la ciencia hay una fórmula famosa de Engels la dialéctica es la ciencia de las leyes más generales que se yo en cambio para los que apelan a la herencia hegeliana esto de auténticamente científico significa poner el acento en la dialéctica como alternativa al cienticismo ilustrado considerando entonces a la dialéctica como un método de la interrelación de la procesualidad de la complejidad yo creo que en las dos versiones tanto en la idea de dialéctica como sobre todo en la idea de método se mantienen y se consideran digo estas dos ideas esenciales parece que ya sea en la versión ilustrada o en la versión supuestamente de tipo o hegeliano de inspiración hegeliana dialéctica y método son dos palabras inevitables yo creo que con esto las dos vertientes las dos grandes vertientes en este punto epistemológico en el marxismo omiten una diferencia que es fácilmente apreciable en la práctica y que resulta crucial la diferencia que hay entre técnicas de investigación método científico la ciencia como saber acumulado y la racionalidad científica son niveles distintos de distinto alcance de distinto propósito de distinta eficacia la diferencia es crucial porque en mi opinión el marxismo puede incluso debe aceptar los tres primeros niveles es decir es necesario que el marxismo posea y desarrolle técnicas de investigación para formar las explicaciones empíricas sobre las realidades económicas sociales políticas históricas técnicas de investigación tiene que haber es necesario también que el marxismo use las reglas generales de validación del saber científico en sus discusiones empíricas aunque por supuesto la característica la cualidad marxista en este ámbito será condicionar esas discusiones empíricas a sus efectos políticos a sus contextos políticos pero reglas de validación del saber hay y yo creo que no es difícil obtener un cierto consenso en torno a eso yo creo que es necesario que el marxismo sea una ciencia pero lo voy a decir de esta manera es necesario que el marxismo sea como mínimo una ciencia mi opinión es que eso no es suficiente el marxismo debe ser capaz de reconocer de escribir criticar los fundamentos de la racionalidad científica de la racionalidad que opera como lógica de la operación histórica tanto de la burguesía capitalista como del poder burocrático creo que es posible ir más allá de la racionalidad científica para formular un concepto nuevo y radicalmente histórico de la dialéctica porque cuando examinamos las dos grandes vertientes en el ámbito epistemológico del marxismo encontramos estas dos versiones por un lado la dialéctica como ciencia más general una relación de generalidad por otro lado la dialéctica como alternativa al exceso ilustrado a lo que en general se le llama positivismo la dialéctica como alternativa mi opinión es que hay que ir más allá de esa generalidad de esa alternativa a concebir la dialéctica como superación histórica de la racionalidad científica para esto es necesario construir un concepto radicalmente historicista de la racionalidad científica las técnicas de investigación tienen un nivel el método científico tiene un nivel pero hay una racionalidad en la operación moderna que puede y debe ser superada si quisiéramos hacer una crítica radical integral a la modernidad también no parte por ahí ni termina ahí también esa crítica debería alcanzar a la racionalidad que la anima yo creo que eso se puede hacer formulando una concepción materialista de las categorías de la lógica hegeliana me gusta la idea que planteaba Yves y que recogía de un club de amigos materialistas de la dialéctica hegeliana mi opinión es que la palabra dialéctica no es apropiada para la filosofía hegeliana es apropiada para la filosofía marxista bueno saber que Hegel nunca se refirió a su filosofía con el término dialéctica y solo una vez y de manera completamente genérica en los 22 tomos de las obras completas de Hegel aparece la expresión método dialéctico sin embargo en la tradición marxista la idea de método y la idea de dialéctica está muy arraigada y uno podría considerarla apropiada mi opinión es que la dialéctica debería construirse como una versión radicalmente materialista y radicalmente historicista de la lógica de Hegel que desde luego es el libro menos leído de Hegel es el libro más estigmatizado eso muchas gracias a Carlos gracias